¿Qué es un proyecto educativo? Es un plan o una idea que busca alcanzar un objetivo de carácter formativo. Se trata de elaborar y planificar un proceso a partir de un diagnóstico que identifica una necesidad con la finalidad de fomentar el aprendizaje y resolver una problemática. Los proyectos educativos persiguen implementar una formación, pero va mucho más allá de las aulas. Hay iniciativas e instituciones concretas para conseguir un aprendizaje especializado y específico o en el marco de un sistema educativo. Resumiendo, los proyectos educativos persiguen objetivos de aprendizaje y formación en un determinado contexto, puede ser tradicional o de lo más innovador. Como todo proyecto surge de un análisis de una problemática específica. Por lo general, están relacionados al sistema educativo que ejerce en dicha zona, más allá de si es una institución pública o privada. ¿Para qué sirve un proyecto educativo? Un proyecto educativo tiene el objetivo de inculcar el aprendizaje. Por esto, su elaboración debe realizarse de acuerdo a una meta académica. Hay que marcar objetivos, un modo operativo y una supervisión y un final. Características de un proyecto Los puntos fundamentales que se deben tener en cuenta al momento de realizar un proyecto son los siguientes. Deberás definir la problemática de qué quieres resolver, los objetivos del proyecto y los recursos disponibles para llevarlo a cabo. Se deben complementar las necesidades ya existentes y, por otro lado, las herramientas y medios que se requieren para solventarlas. Los proyectos educativos involucran a grupos de diversos alumnos. Por este motivo, cada uno de ellos debe estar comprometido con el cumplimiento de la realización de las actividades. El proyecto lo evaluará de manera continua, tomando información sobre su autenticidad. Este tipo de iniciativa tiene como origen la necesidad que existe en el marco educativo, los diferentes intereses de los estudiantes y del aprendizaje que se quiere fomentar. ¿Cómo se presenta un proyecto educativo? Diseñar y elaborar un proyecto educativo significa planificar un proceso que compete el estudio de la situación, la definición de las metas que quieres alcanzar y el plan de acciones. Esto implica que deberás seleccionar el problema dentro del contexto educativo y luego idear las acciones para solventarlo. A continuación, te detallamos cuáles son las etapas a seguir en el proceso de la creación de un proyecto. Tenemos que hay que estudiar el contexto. Primero, debes analizar e identificar cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes, teniendo en cuenta el punto de vista de los directivos, los profesores y los propios alumnos. En esta etapa, definirás las causas y consecuencias pensando en el objetivo final que determinará la solución de la problemática que presentes. Identificar el problema. Una vez que tengas la idea general del contexto, debes profundizar y acotar los problemas que quieres resolver mediante el proyecto educativo. Para eso, tendrás que detenerte en los siguientes pasos. Comprobar si el problema o la necesidad que encontraste tienen una solución factible. Determinar la problemática y asegurarte que al final se consiga un aporte positivo sobre el aprendizaje de los alumnos. Contar con el soporte de las instituciones de ser necesario. Define los objetivos. Cuando ya planteaste el problema, sigue las metas que quieres alcanzar con el proyecto. Por lo tanto, los objetivos deben estar totalmente enfocados a resolver las necesidades que se presenten. Serán objetivos medibles, viables, precisos y claros. Plan de acción. Previamente a este paso, exponen la fundamentación del proyecto y el análisis de la situación. Seguidamente se plantean las acciones que se quieren llevar a cabo y se decide quiénes lo harán. La idea es proponer una serie de acciones y actividades a realizar, divididas por fases y roles a desempeñar. Recursos didácticos. Al momento de llevar adelante el proyecto educativo, deberás abstenerte de las herramientas necesarias. Debes asegurar que los medios que se utilizarán, los equipos requeridos y también tendrás que organizar las funciones y roles de los estudiantes dentro de la iniciativa propuesta. Evalúa evaluación del proyecto educativo. Se evaluará en función al proceso de los resultados. En este último, se recolectan los logros vinculados con los objetivos alcanzados y se analizan todos estos datos, para luego hacer un balance del cumplimiento de dichos objetivos. Si se evalúa desde el punto de vista formativo, se deberá revisar el cumplimiento de la programación de actividades con el fin de mejorar el resultado final.